Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, este episodio de la historia en el que murieron entre 5 y 6 millones de judíos. Tzvit Tal, embajador de Israel en México, recordó que en su país tienen su propio Día de Conmemoración del Holocausto. También es simbólico, porque muchos de los judíos sobrevivientes, después del Holocausto, llegaron a lo que todavía estaba en Palestina en 1945 y en 1946, y fueron una parte importante de la nueva estatua de judíos, que se convirtió independiente en 1948. Así que por eso fue decidido que el Día de Conmemoración del Holocausto en Israel sería una semana antes del Día de Independencia. A pesar de la duplicidad de las fechas, la Embajada de Israel en México estuvo presente en el acto protocolario de homenaje.